Si al amor vas a jugar Cuidado con la suerte De espalda o de frente Después de tocar Vuelta y media calculé Al recento de tu alma De suerte latada No quiso caer Siete pasos que al final No bastan y sobran Si rosas te cobran Espinas te dan Yo jugué con el amor Y hoy solo en la nada Rodando latada De canto cayó Segundita Si al amor vas a jugar Es juego perdido Y el leño encendido Ceniza encontrar Música Y a la suerte de vestir Justita mi talla Se fue de la raya Y así te perdí La chorrera hay de esperar Sin pausa ni prisa Que emprende a tu risa Me venga a buscar Yo jugué con el amor Y hoy solo en la nada Rodando latada De canto cayó Yo jugué con el amor Y hoy solo en la nada Departó Hori Gracias por ver el video.